Ya entro, Ruce. Escúchame. Jaibo, dame laito. Va a intentar pucharlo yo el summon. Jaibo, salme ahí. Agüesome, sale, R120. ¿Cuál entra? Al Johandri, Johandri. ¿Cuál entra? No, por favor. Al cazo, bro. Escuchen, rápido, que el toro se está muriendo. Lo van a matar, güey. Ponle 1, H, ponle 1, H. Le estoy tirando 2, H. ¡Métete, Ruzle! Igual le estoy tirando 2, H. Le estoy tirando 1, H. Tiene que ser rápido, güey. Pégale, 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 fula este loco, pégale, fula este loco, pégale, fula este loco Pégase, 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 y lo saco a la E3, va a la E3, va, 1, 2, 3 Pégate, vuelvan a la E3, va, 1, 2, 3 De nuevo a la E3, pégase, va Tiene que volver ese secuelo, Jaibo, sal de ahí, mírosla Escúchame, Jupa, Jupa, quita la frecuencia de la E3, va, 1, 2, 3 Hazte para atrás, Jaibo Jupa, quita la frecuencia de la E3, va, 1, 2, 3 Vénse de nuevo, vénse de nuevo a la E3, vuelvan a la E3, espérate Todavía no, todavía no, todavía no, vuelvan a la E3, va, 1, 2, 3 Vuelvan a la E3, vuelvan a la E3, va, o sea, lo lleno, todo Vuelvan a la E3, va, 1, 2, 3 Vénse de nuevo, vénse de la E3, vuelvan a la E3, va, 1, 2, 3 Vuelvan a la E3, va, 1, 2, 3 Sal Peruvian, sal Peruvian, sal Peruvian Sal Peruvian, sal Peruvian Guállame, 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 que me quieres acá Toro, trachate, Toro, trachate, Toro, trachate ¿Dónde estás tú, preste? Ahí está, ahí está, ahí está Ok Necesitamos ver a la que suena el Vuelvan Viña, guállame Sí, 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 sí Escucha, trígual en mí, trígual en mí, trígual en mí, la vas a cortar tú, Peruvian O no, tú, pégate, Rutler, tú la cortas Y yo la pongo, yo la pongo Ok, y tú destrofileas, Peruvian, tú destrofileas, Peruvian Ya, cuéntalo, tú destrofileas, Peruvian Va, va, 1, 2, 3 Vénse de nuevo, va la E3, va, 1 Va, 1 Te digo que ese, yo digo que ese no está haciendo el paro ahí, lo tiene trameado No, es que con ese entramos dos Yo voy a poner trígual, yo voy a poner trígual, eh Trígual, trígual, la misma, eh Ya Yo desinterro, tú destrofileas, Peruvian A la E3, va, 1, 2, 3 De nuevo, va a la E3 Sí, 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 estoy destrofileando Va a la E3 Espérate, chupa, espérate, pon la trígual, pon la trígual, ok A la E3, va, 1, 2, 3 Ah, estás destrofileando, Peruvian Estoy destrofileando, mira Mata puto sumon de mierda para entrar Queee Torojo Y se metieron ahí, güey No, no, yo me metí pa aca No, porque te metiste ahí, güey No, no, fue, no No, no, no Te hubiese quedado donde estabas, para meter al Mitsuri, güey Te goto acá, anda a una derecha Me va Entra, entra donde estaba aquí estamos 1 2 3 no se vaya, ve su, saca tu sumo ni ve su, rápido, saca tu sumo, rápido espérate, espérate ok, ve su, más ve su, ok, voy a entrar yo, deja mi spot libre, deja mi spot libre ahí te ve mi spot, ahí te ve mi spot yo sin te veo tú de estrofilar y demás, cuéntale, no pongas nada, no pongas nada, rápido 1, 2, 3 ok, espérate, buen trago 1, 2, 3 que buen sumo, ya como loco, buen curate, espérate curate, espérate, me estoy trachando curate curando, vale, quedate quieto, me estoy trachando ah, bueno, hazlo rápido el puro cuéntale tu video que tengo despacio el microfono ok, espérate, espérate, voy a la de 3 va 1, 2, 3 no pongas nada, espérate, no pongas nada, espérate, espérate ok, cuéntalo otra vez 1, 2, 3 espérate, 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 más espera que se apetece yo le voy a pegar el día el sumo, yo le voy a pegar el día el sumo yo le voy a pegar el día el sumo 1, 2, 3 hombre, ese sumo de mierda espérate, voy a la de última va, 1, 2, 3 va, 1, 2, 3 ju, 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 ju escucha, escucha, escucha esRETEB derecha, justa derecha yo subo derecha, vente Rutley y si le gana… no, lo que va a esperar gana derecha, gana derecha estoy dando derecha gano y déjate solo ayer hecha solo ayer hecha pero la derecha Derecha, listo, ok. Ok, Ruta, le voy a evitar a vuelven. 1, 2, 3. Apaga, apaga. Pégate, pégate. Cúrame, cúrame, cúrame. Jaibo, salta ahí, que se pegue a gente que sepa, por favor. Jaibo, salta de ahí, por favor, bro. Háceme el paro, weán. Escucha, entra peruano, entra peruano. Solo entras tú. No, sales diagonal y ya no ocupas a nadie atrás de ti, wey. Apaguen, apaguen, apaguen. Raúl, ponte ahí, tu espadas, sales a las 3, 1, 2, 3. Ok, ok, pégate, pégate. Pégate, pégate, pégate. Ah, es que este ya no tira más ahí o algo, bueno. Ponle la comida, quíle comida, quíle comida. Ok, pégate, pégate, 1, 2, 3. Ok, pégate, pégate, 1, 2, 3. Me quieren pucheo, me quieren pucheo, me quieren pucheo. Quédate, pucheo, quédate, pucheo. Diestrofilades, escúrame. Escúrame, vuelve con él, hupa, vuelve con él, hupa. 1, 2, 3, no, 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 ustedes dos están bien ahí. Pégate, 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 pégate. Pégate. Pégate, pégate. No te sacas, no, 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 no lo trachamos, lo trachamos. El dresor, tienes que tirar la malla igual, bro. Lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos. Cúrase, 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 cúrase. Bro, cura, ve tu vida, ve tu vida, prete, porfa. Está trachando fútbol. Pero bueno, que si me trachate si te morí. Que te traché, te... gualearle. Entra, me guale, me guale, me guale. Ok, salen las 3, Rutley, peruano, un, dos, tres. Ok, matalo nomás, no entres, matalo nomás, matalo, solo matalo. No entres. Está paralizado, está paralizado. Ok, salen las 3, peruano y Rutley. Una, dos, tres. Paralízalo, paralízalo siempre. Vamos, hay quien quiere a la izquierda para que no... No, 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 no. Van a puchar al prete, van a puchar al prete. No, no lo puchan, no lo puchan, no lo puchan, no lo puchan. No lo se están ni curando, te juegan. Estoy gualeando. Jupa, fue el trachealo, fue el trachealo de Jupa y el que se cure. Ok, entra solo Rutley. Ok, ahí lo matamos, ahí lo matamos. No, no, ahí lo matamos, ahí lo matamos. Es que ahí no se va, va como las 3 de ti, párenla. Una, dos, tres. Párenla, párenla, párenla. Una, dos, tres. Es que nunca paran los combos. Paren el combo, bro, párenlo, párenlo. Una, dos, tres. Ok, holdalo full, holdalo full. Cuando diga paren, paren, otra vez. Jupa, tira el granico. Páren, paren, paren, paren. Una avalanche, una avalanche en Rutley. Una, dos, tres. Ok, paren otra vez. Paren, paren. Una, dos, tres. Yo puedo puchar mi summon, wey. Sí. Sí, sí. Mira, mira, mira tu vídeo, guacha. Pucha tu summon a mi lugar y entras tú con el Jupa y el Jupa. Es que yo digo que si matamos a estos tíos se dan ahí los 600 y... No, no, estamos para el pico, hay que asegurarnos, wey. Escucha, pégale, maten el summon, maten el summon. Maten el summon y yo puchado. Maten el summon y yo puchado. Maten el summon y yo puchado. Va puchado, va puchado. Va puchado, va puchado. Ahí está, se fue. ¿Está paralizado? Tiene bot algo, mareja, imposible. Sí, por eso hay que paralizarlo, para que no usa otras magias, wey. Sí, entra Rutley, ya entra. Ok, entra Rutley y Victoria, creo que hay más visión. Ya lo matamos. Espérate, lo van a sacar, wey. Espérate, lo van a sacar, wey. Escucha, a las tres, a las tres, va como a las tres, párenla. Una, dos, tres. Ok, Rutley y Victoria salen a las tres. Una, dos, tres. ¿Está paralizado? Ok, salen a las tres. Una, dos, tres. Pucha izquierda. Pucha tu y Hupa a la vez, tú, wey. Tiene 20 segundos más, tiene 20 segundos más. Tiene 20 segundos más. Chocato privado, chocato privado. Le pasaron, le pasaron este... Eh... Escuchen, va como a las tres. Hupa, Utito, Tempo, Granico, Prete, Zori, Hur. Va, una, dos, tres. Lo sacaron, wey. Ok, prete, prete, escucha, prete. Escucha, prete. Vas a puchar a Granma, a la izquierda. ¿Listo? En Hupa, vamos a volver. No lo tienes que fallar, si lo fallas te mueres. O la quieres aguantar. Va, va, va. Hupa, sale a la izquierda, a la norte izquierda. Te estoy diciendo, weón. Rápido, weón. Ya, escúchame, escúchame. Como se ve en Bombayvín a la de tres? Va, uno, dos, tres. Dale Bombayvín a Rutley y Peruanos, vuelvan a la de tres. Va, uno, dos, tres. Ok, mételo tú, Hupa, mételo otra vez. Ya, vuelvan a la de tres, Rutley a la de tres. Va, uno, dos, tres. Ya, matalo, matalo, matalo. Escucha, aguántalo, prete, aguántalo ahí. Si podemos todavía. Que no te puché en sur, nomás gana sur izquierda. Rutley foot. Ok, gana sur izquierda. Tienen que puchar al sur nomás. Espérate, Rutley, espérate, Rutley. Que no te puché en sur, te trachó el sur. Gana izquierda y sur izquierda. Opa, Guala, detrás del Mitsuri. Ese espacio, Lois, déjalo libre, por favor. Porque ahí es donde vamos a estar moviéndolo. No llegué a mí, Guala. Gana, gana Lois, gana Lois, gana Lois, para que no nos guaglen. Está bien así, está bien así. Ese espacio de ahí arriba, déjenlo. Que está en la derecha libre, ¿vale? Cuidado, Peruanos. Peruanos. Hace muy mierda, man. Este tipo es 800. Es que dejen una tribal mejor ahí, si quieren. El tamals, tamals. Se van a matar, vuelve una y deja una tribal. Dejen tribal, dejen tribal, dejen tribal donde... Perdón, 1, 2, 3, vuelve tribal. Ahí está, quédate ahí. No, no, no. Vuelve una más, Peruanos, a la de 3 y deja tribal. Deja tribal. Yo te voy a tirar full mierda. Sí, sí, aquí la aguantamos nosotros 3, ¿vale? Pero, dejen tribal, full tribal. Lois, tú la tribal que está al lado del Rutles, y tú, Peruanos, la tribal que está al sur derecha tuyo, ¿vale? Ellos saben que si te hacen el puy, van a darle... A ver, Sor, que puta, yo no tengo tribal. Pásenme unas tribal de ahí arriba, por favor. Lo estoy escuchando full, sur derecha. Estamos alegrando, sí, ya sé. Pásenme tribal de ahí arriba, por favor. Hay más, tiene tribal. Pásenme tribal de ahí abajo mío, pero no. Paso a 20. Dale, dale, con eso es suficiente. Ahí te pasé. Ruta a tu izquierda, Puntry, güey. Corta la copa a tu izquierda. Eh, desertor, vuelve un poco, por favor. Vuelve, vuelve. Corta a tu norte izquierda, por favor, corta. Dale. Eh, lleguen por atrás, igualen ahí, para que no intenten nada. Ahí queda. Qué paja, perdimos combo, güey. No, 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 perdí nada. El toro se murió, pero ya le pasó monas. Sí, perdimos dos nikes, perdimos dos nikes, sí. Pura, eh, ya me sigo, ya me sigo, me sigo. Hay tres monos adentro, ya le pasé uno al vidillo y uno al toro. ¿Te queda otro? No, ya no, ya no. Me han metido eso. Tenemos que salvar algo para nos pipí y ganamos, güey. Corta, corta, corta. El pedo es que... Corren a Yoja, corren a Yoja, alguien. Van a querer matarlo, güey. Van a querer guastearlo, güey. Sí, güey. Qué arco es un tipo. Yo estoy intentando puchar al Underworld. Es que tu mayor error fue meterte ahí, si te metiste ahí solo, güey. Ya está, ya está ahí en el spot. No, vale, ya me acuerdo ya me había salido, Forita, después. Yo ahorita me metí porque ya me habían puchado. No me quieren sacar Sur, güey. Son culones, güey. Cuidado, Rutle. No te vienes con ver. Vido, ¿tú crees que se echan para atrás? ¿Tú crees que intentan hacer algo? Esa es mi única ficha, güey. Que te eches tú para atrás, a ver si me quieren sacar. Es que van a más igual a mí, güey. A ver si se animan ahí. Ahí van, eh. Gana Sur Izquierda y Norte Izquierda, güey. No lo quieren sacar, güey. Me pegan más ching, güey, güey. Déjalo ahí a ver si el Granma va a la izquierda. Güey, es 800 el Tamaxi. ¿Cuánto deja el Tray? 300. ¿Cuánto deja el Tray? ¿Cuánto deja el Tray? Son 600, 700, 800 al lado. No, es que ahí te tienen, güey. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Quieras agarrar al spot del Rod, güey. Me pegan durísimo ese loco, ¿ya? Si el Rutle se pone a la izquierda, la van a acochar, güey. Yo después está movita y el tipo metió un flechazo. Me bajó. Me bajó. Me rompió. Casi lo estamos. No mames. Estoy haciendo el push. Sí, sí, sí. Estoy intentándolo. No mames. Ahí van. Ya le dieron de Sinter. Ahí le dieron de Sinter. Y van a querer hacerlo. Ahí está. 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 La flor que está está bajo de Rod. Escucha. La flor que está bajo de Rod. Escucha. Él está un Lay Lowes. 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 Son tres pus contra mí. Sí. no aguanta. Chupa y Rutle destrolfi. Toma. Hualen los hicos. Chupa y Rutle destrolfi. entreniente que lo tuve puchado ¡No! ¡Vámonos ahí! ¡Déjenme pegarle a Lois! ¡Rápido! ¡Ocupamos! ¡No! ¡Déjale el spot libre! Va a VTV ¡No! ¡No! ¡Pérate! 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 ¡Rápido! ¡Que me van a puchar, cabrón! ¡Pérate! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡No! ¡No, ya! ¡Van a liberar! ¡No! ¡No! ¡Lowiss! ¡Vete al stack! ¡Vete al stack! ¡Lowiss! ¡Vete al stack! ¡Muchas! ¡Aprete! ¡Dalo bien! ¡Dalo bien! ¡Relajado! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Dame pa' pagar! ¡Dame pa' pagar! ¡Dame el level alto, Lowell! ¡Dame el level alto, Lowell! ¡A ver! ¡Abajo a ti! ¡Abajo a ti! ¡Abajo a ti! ¡Tira 15! ¡Rápido! ¡Abajen ustedes! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Arvido! ¡Abajo a ti! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¡Potr! Otra vez, 1, 2, 3 Ok, 1, 2, 3 Yo estoy tirando Flor Mata eso, mata eso Yo te tiro Flor Mata eso Te tiramos fuego Espérate cabrón Te tiramos cídate 1, 2, 3 Otra vez, 1, 2, 3 Valeate Vuelete Vuelete Flor primero Flor, flor, cabrón Vuelete, pero, vuelete Vuelete hasta la derecha, no puede Protéjalo, protéjalo, protéjalo Te tracheo, ahí está Flor Escucha, escucha Están descuidados, yo te tiro Flor Tú activa hasta acá, espérate Voy pa tío, va, 1, 2, 3 Espérate, espérate Te tracheo, te tracheo Eh, espérate Una bombita, pulsera la boca Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Me queda un vapa, me queda un vapa de flor Yo te tracheo, cálmate Te estoy tracheando, yo también te atacando Gualeate, tú no más gualeate Te estoy tirando bomba, te estoy tirando bomba Te estoy spammeando ahí Te estoy tirando así, te estoy tirando así bomba Te estoy tirando así bomba Ok, güey, va No, bro, están spammeando, espérate Ahí está, guay Toma, uy Ok, ok, cuéntalo rápido Ahí no estoy spammeando rápido Toma, ahí está, 1, 2, 3 No, 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 se están pasando Sí, sí, está destrofileando, se nota, güey Sí, sí, está destrofileando, se nota, güey Mira que salió aquí, güey Sí, sí, no, sí, sí, sí Sí, sí te salva, sí te salva, güey Se salva ahí, güey Confía en el primer problema Pero, espérate Ponle una flor abajo al tamax y spammearle al sur a ellos, esa nunca se la esperan, bro Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Yo te tracheo, yo te tracheo Listo, ok, espérate, está spammeando, espérate yo te digo, te estrofilen cabrones flor puto estoy llenando el floreo me queda un papá mira, escucha, mientras el rol está spammeando no te van a puchar bueno, son 4 push yo creo que si te gana ok, va, 1, 2, 3 puto 1, 2, 3 1, 2, 3 escucha, escucha los 2 fichitos 3 ganen derecho a los 2 otra vez déjenme la ficha, háganme caso ganen los 2 derechas no, hay que sacarlo matemos el grande 1, 2, 3 fiquity otra vez va, 1, 2, 3 fiquity listo, y aquí nos quedamos no quiero que mueva ok, video 1, 2, 3 faiate, faiate, faiate volví a derecha trachamos vuelve fusable vuelve Lóguis vuelve rootless vuelve rootless anda, sí, déjalo, sí, déjalo ya puse flor tú vas a la izquierda y yo voy no, ponga no, quita la flor escucha, trachamos ahí todos agarran el pool agarran el pool tengan el pool listo porque lo van a soltar de buena ya lo tengo, ya lo tengo trachense los dos, trachense los dos no los pueden puchar uno bomba y el otro full bomba, yo tiro bomba, yo tiro bomba yo tiro bomba, yo tiro bomba tú pega la guaya, yo tiro bomba bomba y flores bomba y flores bomba y flores ahí está full bomba full bomba full bomba full bomba 1, 2, 3 peruvia 1, 2, 3 yo te sigo voy, video en tiba 1, 2, 3 otra vez otra vez, va fuerte, fuerte, fuerte 1, 2, 3 1, 2, 3 curate, culpa otra vez 1, 2, 3 espérate, espérate, espérate avísame avísame 1, 2, 3 no, no, no otra vez 1, 2, 3 se volvió te sigo, culpa te sigo síguelo, síguelo síguelo nomás síguelo nomás no puedes hacer el push y ganar, es imposible que hagas eso trasea, trasea, trasea trasea, trasea 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 tríguale en mi tríguale en mi tríguale en mi rutles tríguale en mi tú vas a destrofilar peruano destroy fill no, no hagan eso porque te ponen la goza tú cortas rutles tríguale en mi tríguale en mi agarran el pudro dale 1, 2, 3 ahí está uffale sal, rutles sal, rutles 1, 2, 3 espérate, otra vez 1, 2, 3 Listo Para puchaba, para que se muera con clase 1, 2, 3 Mata esa mierda Uff, tiquiquiqui De la la ficha para seguir, güey Dale, dale, dale Ok, Raúl, Raúl Raúl, Raúl Ruthless y Deserto Norte a las tres Raúl Norte a las tres, Raúl Norte a la izquierda 1, 2, 3 Raúl Mételo, ya Hey, wake up Ok, sale Raúl y Ruthless 1, 2, 3 Aguanta que lo maten Ok, matalo, matalo, ya, ya, matalo, matalo Ya, ya, entra a su derecha, su derecha, Hupa. Ya, ya, ese es de ustedes. ¡Hátelo rápido, páatelo todavía! ¡Ya, Loco, 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 Loco! ¡Hupa es tuyo, es tuyo, Hupa! ¿Ya escuchan? Los del combo, los del combo. ¡Paren, paren, paren! ¡Un, dos, tres! ¿Seguren? ¿No aseguren? Hay que pucharle... no. Hay que pucharle a la izquierda. ¡No, no, no! ¡Déjalo! ¡No, a la derecha! Está muerto, ya se va tú. Gana derecha, Hupa, gana derecha nomás, Hupa. Ok, gana derecha, Hupa. Ahorita van a salir, van a salir, Hupa. Sí, sí, sigue entrando derecha, sigue entrando derecha. ¿No lo quieren matar, entonces? Hay que matar a Grama, escuchen. ¡Paren la C! ¡Paren, silencio! ¡Paren el combo! ¡Paren la C! ¡Va! ¡1, 2, 3! ¡Y jordé la C! ¡Jordé la C en Grama! ¡Jordé la C en Grama! No le parapuche ni nada, porque se le va a ir. ¡Nomás matalo ahí! ¡Ya está muerto! Y la Zura se curó, eh. Gana, Hupa, gana full derecha para este sur derecha. Pero me preocupa que no matan a este loco, güey. Ese está muerto, Hupa, relájate, está muerto. Ese boto se le acaba la mano ahorita y se va a morir, güey. Ale, ale, ale. Estoy refilando las flores en el roto. ¡Hombre, mamá! ¡Chin Flores tiene este loco! Ese palito está muerto. ¡No, no, no! ¡Aquí no lo puché! ¡Ay, vos salgas! No lo puché, güey. No son nudos, güey. ¡Esta era ella! ¡Escucha! ¡Va para Puz Sur Derecha a las 3! ¡Puchea a tú, Raúl! ¡Sal, Vitore! ¡1, 2, 3! ¡Pégate, pégate, pégate! ¡Pégate, pégate! ¡Pégate! 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 ¡Por qué haces eso, güey! ¡A la verga! ¡Qué nuls son, güey! La norte izquierda, man. ¡Voy a morir aquí, güey! ¡Pégense, pégense, pégense! ¡Ya, nomás pégate! Ahorita lo matan ahí, los para puchan ahorita. Hay que matarlo nomás. Olvídate de los de la derecha, güey. Si no matamos a ese güey, no vamos a hacer nada. ¡Pégatele si yo vamos a subir! ¡Pégate, silencio! Para Puche norte izquierda a la de 3. ¡Va! ¡1, 2, 3! ¡Sácalo de ahí! ¡Mátelo rápido! Primero pegue, pegue, pegue. Primero pegue, pegue, pegue. Ahorita lo vamos para puchar Sur Derecha igual. ¡Ple Full! 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 No, Matkin está matando el sumón de acá, güey. ¡Ple Full! ¡Ple Full! Ok, para PUS Sur Derecha, Raúl, vas a puchar. ¡No, no, no! ¡No te muevas así, cabrón! No, Sur Derecha está bien. No, bueno, Norte izquierda está bien, ok. Lowist va así, Norte. Aristar te va así, Norte igual, a las 3. Pégale Dí, no, primo pegue. Va con Vues Dí. No hagan para push, va con Vues Dí. 1, 2, 3. Cuando diga se mueven los Lowist y Aristar. Y lo para pucheas tú, peruanos. Ok, va a las 3. 1, 2, 3. Ahí está, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No, no, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ah, listo, ok. Derecha full. Eh, Rutles, sal de ese spot, por favor. Mate, mate, mate ese spot. Si quieren puedo meter al Underwood Road, porque no quiere salir. Rutles, uno Sur Rutles, uno Sur Rutles, ahí. La flor donde arriba, a la derecha tuya, eso, perfecto. Así mismo se quedan, así mismo se quedan, ¿vale? Si no puedes pucharlo, tienes que ganar de derecha, güey. Espera, te voy a dejar que se darte todas esas flores. Y te metís conmigo, prete, te tienes que meter conmigo. Sí, te curo, compadre, te curo. Me metan doscientas mana, doscientas, eh, Supreme. Pónganmigo, pónganmigo, por favor. Te curo, te curo, te curo, te curo. Upa, tienes ahí su, eh, tú, Biu, tienes Supreme. Necesito destryfield, necesito destryfield. ¿Alguien tiene destryfield de destac? Por favor, destryfield, destryfield. Supreme. Destryfield. Ya escuchen, vamos a meter este money, vamos a asegurar la Diffen para no riegar la malware. Lo voy a sacar de esta mierda, y a lo más me voy a tirar también. Ok, escuchen, vuelvan a la E3, ¿estás listo, no, para la ficha? Están moleando fútbol, pate. Están moleando fútbol, pate. Pero saquemos los jugos en el norte, weón. Entonces, pégale, pégale. No, 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 escucha, pégale, vergaso. Van a tirar una avalanche en mí, y ustedes dos granicos, lo guanchoteamos. Pónganme santo para que, para que avalanche en Johandri, sí. Una sola cuando yo diga, pégale, vergaso. Está movito, peruano, está movito, peruano. Pégale, story, story, irán. Sí, estamos tú, peruano. Pégale, story, 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 irán. Pégale, story, story, irán. Pero bueno, lo tengo así, lo tengo así. Pégale, es di, pero no, pégale, es di, pero no. No, no puedo, me revienta ahí, weón. Pégale todo de Rutles, pégale. Rutles, métete, métete tú, métete todo Rutles, me van a matar a mí. Métete, métete. Pero espérense, ok, pégale, 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 pégale. Una avalanche en mí, una sola. One way, tomen visión todos, tomen visión todos. Ustedes dos granico y un tito tempo, weón. Dale, pero espérense que toque vida. Pero pégale, verga, no le están pegando. Pégale ahí, no está spameando el sumo. Ya, vuelvan a la de tres. Destrói Filets Interi, va la de tres. Va, un, dos, tres. Piquiti. Pon vencido, pon vencido, pon vencido. Vuelvan a la de tres, va la de tres. Va, un, dos, tres. Piquiti. Listo, vuelvan a la de tres de nuevo. Va la de tres, va, un, dos, tres. Piquiti. Se lo fue. Hasta el perifar. Toma. Hasta China. Ya listo, me fui por ello, me fui por ello, me fui por ello. ¡Listo! ¡Ve la peda, perón! Caibo, sal de ahí. Caibo, sal de ahí. Caibo, sal de ahí. Caibo, sal de ahí. Apagate, apagate, apagate. ¡Lowis, tú no, Loui! Va a las tres, va a las tres, va a las tres. Ok, apaga, pero no. No tengo estrofi, necesito estrofi. Deme estrofi, deme estrofi. Acá, 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 estrofi. Tienen abajo activos. Sal a las tres, sal a las tres. Ya. Una, dos, tres. Wikiti. Otra vez de una, de una. Una, dos, tres. Wikiti. Otra vez. Un, dos, tres. Wikiti. Wikiti. ¡Muévese! ¡Lowis! ¡Lowis! ¿No? Escuchalo. ¿Lo parece? Ahí está, Wikiti. Otra vez, Jursal Rutle. Un, dos, tres. Wikiti. Wikiti. Es muy malo esto. Vamos por la ficha. ¡Lowis! ¿Qué tal está? No, no le peguen. Un poquito más rápido nomás. Déjalo que aprenda. Por favor. Me disculpa vos, coñata. Me disculpa. Gente, déjalo que aprenda. Si no sabe, no sabe. Ya, que aprenda. Pero mételo en el stack. Que va a matar a la gente acá adelante. Solamente que se quede atrás ya. O sea, que se quede a esa altura. Está bien, Wikiti. Quédate ahí. Escuchen. Te voy a buscar mi comida abajo. Cuídeme, cuídeme. Ya, ya hay que joltearla. Te voy a buscar mi comidita abajo. Eh, me lo paralicé al pelo. Qué verga. Estás hablando. Ah, la verga. Pensé que era el gupo. Mira, yo lo vi que no estaba spameando el sumo, Wikiti. Por eso era para pujarlo. Wake up. Ay, wey. Qué bueno para el aire dio el pelonzazo. Le corté el Wikiti. El ficha está bueno cenar. El ficha. El ficha. Y el gupo empezó a gritar de repente en su apartamento. Estuve lo loco. ¿Qué grito? Fue el gupo el que dijo. El gupo empezó a gritar. Sí, pero ¿por qué se están muriendo gente por afuera? ¿Quién se murió? No, no se murió a nadie. Fue los de recién. Fue los de recién. Fue los de recién. Los del atrás. No, ahorita, ahorita. Verga. Ah, pero me creí. Cuidado, cuidado. No la arriesgué, Johan. Que yo voy a buscar mi comida, güey. Yo digo que vengan hacia la izquierda, güey. Uff. Uff. Wikiti. Uff. Uff. Escúchame, me metan en el gupo mientras me meten su comida, por si alguno se mete. Métanlo para allá. Porfa. Mira el stack vengo en tres minutos. Ay, mi entra la dama y su zambra está atrapando. Vos tienen esa dama. A ver. En la pere, peló. Yo ya la dama está atrapando, man. Ya vengo, ya vengo, ya vengo. Ya vengo, ya vengo. Muy bien. Comentrían elinyo. Gracias.